Este día, 15 de octubre, recordamos el nacimiento y la vida de Fritz Fell. Nació el 15 de octubre de 1900, falleció el 18 de noviembre de 1993. Fritz Fell fue un actor de carácter cinematográfico germano estadounidense, que apareció en más de 140 películas en 72 años, tanto mudas como sonoras. Nacido en Berlín, Alemania, Fell comenzó su carrera como actor en Alemania en 1917, debutando en la pantalla, con el Colin y la bailarina. Fell firmó la secuencia de sonido de la película de Cecil B. DeMille, The Cuddless Care, de 1929, estrenada por Paté, sin la supervisión de DeMille, ya que DeMille ya había roto su contrato con Paté y firmado con la Metro Golden Major. Desarrolló una caracterización que llegó a definirlo. Su marca registrada era golpearse la boca con la palma de su mano para crear un pop, sonido que indicaba tanto su superioridad como su enfado. El primer uso del sonido pop fue If You Need Susie, de 1948. En 1939 apareció con los hermanos Marx en At the Circus, con el pequeño papel del director de orquesta Francis Yardinet. En sus últimos años, Fell apareció en varias películas de Walt Disney y también desempeñó un papel inusualmente dramático en Barfleet. También interpretó a uno de los camareros de Armonía Cárdenas en la película Hello Dolly, de 1969. Además de películas, actuó en numerosas series de televisión. Fell hizo su última aparición cinematográfica en 1989. Fell estuvo casado con Virginia Christine, 20 años menor que él y famosa por su papel de señora Olsen en los comerciales de televisión de Folgers Coffee, desde 1940 hasta su muerte en 1993, en un hogar de convalescientes en Los Ángeles, California. Esto fue Parte de la Vida y la Historia de Fritz Fell, recordando este día 15 de octubre, la fecha de su nacimiento.